Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. No te puedes quejar, te estoy entregando lectura bonus, cariño. Apóyame con las visualizaciones. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Mi querido Aries, me ha mostrado tantas imágenes, cariño. Pero bueno. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Aries, hay una estructura como una pared muy alta, pero que es como atravesado por una varilla, Aries. Y hay un pequeño sapo que observa, está observando. Para muchos de ustedes, ese sapo está cerca de tu vientre, Aries. Si tú de repente estás teniendo problemas con el sistema óseo, la estructura ósea, cariño, los huesos, te recomiendo que vayas primero al médico. Si el médico te dice que todo está bien, te haces una pequeña limpia. No todo tiene que ser brujería. Puede ser a lo mejor estrés. Puede ser que a lo mejor has pisado mal sitio. O te has llevado lo que es un golpe también. Para aquellos que tienen problemas en las vías orinarias, mi querido Aries, tengan cuidado con los contagios. Ya me entiendes, ¿no? Porque he visto ese pequeño animalito, corazón. Mayormente cuando uno sueña sapos, representa daño, representa enfermedad. Tenga mucho cuidado. El otro mensaje también, mi querido Aries, he visto como si hubiera un pueblo donde las casas, la mayoría está pintado de color blanco. O es un color claro, Aries, un color claro. Pero luego, es como si tomara lo que es un coche y avanza, avanza, avanza. Y esa carretera o esa pista, cariño, está rodeado en los costados de muchos árboles. Quizá de repente muchos de ustedes viven en lugares, cariño, donde hay mucha vegetación. O de repente tú tienes una imagen de aquello que te estoy comentando en estos momentos. O conduces mucho. Muy bien. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Para aquellos que conducen mucho, tenga mucho cuidado con el volante. Aries, ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale la carta, cariño, del Papa, corazón. La carta del Papa, mi querido Aries, en primer lugar representa tu signo. Siento, cariño, que muchos de ustedes están en este canal. ¿Por qué? Para que sean advertidos, para que sean protegidos, Aries. Hay un mensaje que te quieren entregar. Pero sobre todo, corazón, la carta del Papa representa autoestima, representa amor propio, representa también creer en los demás. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás en una relación, cariño. Y tú tienes esa duda de que esta persona va a estar contigo para el resto de tu vida. O tú piensas que esta persona te está mintiendo, cariño. Esta carta te recuerda y te dice, ¿por qué te preocupas tanto si aquí tú eres el rey, aquí tú eres la reina? ¿Por qué te preocupas si tus plebeyos te van a dejar? ¿Por qué esta carta, cariño, nos hablan de autoestima? Fíjate muy bien. Si te das cuenta, aquí hay como si fuera un rey, y aquí tiene lo que es su súbdito, o su súbdita, cariño, Aries. Esta carta me está diciendo, cariño, que tú vas a llegar lejos. Esta carta me está diciendo, cariño, que tú te mereces algo mejor. Esta carta te dice, cariño, que te vienen contratos. Que la suerte te está acompañando. Entonces, en base a lo que yo he visto con el cuenco tibetano, puede ser, cariño, que muchos de ustedes la envidia le está rodeando. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta de éxito, cariño. De éxito. A lo mejor también está lidiando con otro Aries. Solteros y solteras, aparece una persona real en sus vidas. Aparece una persona real. Contratos para muchos de ustedes. Pero sobre todo, cariño, te dice, vas a llegar lejos con esta carta. También te recuerdan, cariño, a tus padres. A tus padres, mi querido Aries. Si tú, mi querido Aries, estás sintiendo últimamente una conexión con tu ser de luz, si no lo tienes cerca, si tu ser de luz, cariño, tus padres ya no están en esta tierra, te quieren advertir de algo, mi querido Aries. Si tú tienes a tus padres, Aries, en esta tierra, te están diciendo que los mimes, que los quieras, que los protejas, cariño. Eso me está diciendo con esta carta. Te voy a sacar signos, cariño. Me sale un libra. Me sale capricornio. Me sale otra vez libra. Sagitario o acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón. ¿No será, mi querido Aries, que a lo mejor tus padres reclaman visita? Puede ser el caso. A lo mejor de repente tú lo tienes lejos y ellos reclaman visita, Aries. También puede ser el caso. O tú quieres que quizás, si tu pareja es padre, si tu pareja es madre y no está cerca a ustedes, reclaman visita. Porque recuerda que he visto que hay una persona que está conduciendo y al costado, cariño, hay muchos árboles. La letra H. La letra U. La letra W o M. La letra X. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Aries. Vamos a ver. Me sale la carta de las de copas, corazón. La carta de las de copas, cariño, es como el regalo que te da Dios. El regalo que te da el universo, cariño. Es una oportunidad. Una oportunidad para que tú seas feliz. Si tú, mi querido Aries, quieres que vuelva una persona, especialmente si es padre o madre, vas a tener una oportunidad. Esa persona se va a poner en contacto contigo. Es una oportunidad. Si tú estás soltero o soltera, vas a conocer a una persona, una persona que viene con buenos sentimientos, una persona real. Si no estás relacionado con la parte del amor, y tú me dices, Richard, lo único que quiero es una oportunidad de tener trabajo para que, para estar bien con la familia, para sacar adelante a la familia, vas a tener una oportunidad. Esta carta preciosa, cariño, del tarot Z, también nos hablan de que muchas personas van a pedir una oportunidad volver contigo, cariño. Estoy viendo dos imágenes. Hay una imagen de un personaje que es más alto que la otra, o que el otro. Siento, mi querido Aries, que posiblemente esa oportunidad te lo envían ellos. Pueden ser familias, pueden ser padres, puede ser una persona especial. Te lo envían ellos, cariño. Porque cuando te he dicho que te viene lo que es una oportunidad, he visto la imagen de dos seres. Puedes ser familia, puedes ser padres, puedes ser hermanos. Dos, son dos. Me muestra la imagen de un ave. No sé si a lo mejor de repente tú, últimamente estás teniendo un acercamiento con las aves. A lo mejor me dice Richard, siempre para cantando un ave en casa, o se posa de repente una paloma, un ave en tu balcón. Siento, cariño, que ahí es como que estuviera representado la energía de ellos. De estos seres de luz que te van a entregar una oportunidad, cariño. Una oportunidad. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? El tarot de la niu, corazón, mi querido Aries, el tarot de la niu. La carta de las de bastos. La carta, cariño, de la reina de bastos. Y la carta del carro. Hay una persona que viene deprisa, viene con fuerza, viene entusiasmado, entusiasmada. Esta persona, cariño, es como que se desespera, como que te necesita a su lado, a su costado. Puede ser es, puede ser también de repente una persona nueva, cariño. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí la carta de las de bastos, hay un personaje que tiene un rostro vacío, cariño. Y hay como una herradura, aquí, una cerradura. Al costado, tenemos la carta de la reina de bastos, cariño. Que nos hablan de la pasión, las ganas. Y al costado tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Que nos hablan de rescate, de avance. Siento que alguien te dice, por favor, necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad. Siento que hay una persona que te va a decir lo que siente por ti. Una persona te va a decir que todo este tiempo no podía vivir en paz. Porque se desespera. Se desespera. Puede ser que este personaje, cariño, inclusive tiene que hacer un viaje largo. O simplemente aparece y te va a decir todo lo que siente. Vamos a continuar. Vamos a ver qué mensaje te entrega el arcángel, cariño. Vamos a ver qué mensaje te entrega el arcángel. Quizás por eso, corazón, te salió lo que es la carta del Papa. Reconocimiento, amor propio, autoestima. Dice, clariconocimiento, el arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Esta carta, cariño, representa lo que hizo Dios, el pacto con la humanidad, mi querido Arias. Vas a estar muy intuitivo, corazón. Vas a sentir como que tengo un presentimiento, Richard, como que viene algo a mi vida. Tengo un presentimiento como que va a pasar algo en mi vida. No es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque es como que Dios te quiere dar un regalo, cariño. Una oportunidad. Recuerda, una oportunidad. Pero tú ya lo estás sintiendo. O quizás, cariño, me dice Richard, sueño con una persona. O estás soñando, cariño. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Hay un sueño que es muy peculiar. Cuando ustedes sueñen heces, heces, que estás yendo al baño y hay heces, ya sabes qué es, ¿no? Popó. Representa dinero. Dinero. Pero si tú sueñas que te caes de repente en agua sucia, contaminada, representa enfermedad. Si tú de repente, mi querido Arias, me dices, Richard, vamos a suponer que hay dos grupos. Yo sueño heces, es caca, ¿vale? Ese es dinero, cariño. Ese es dinero. Entonces, si tú me dices, Richard, yo sueño que me caigo en agua sucia, contaminada. Esa enfermedad. Y si tú de repente me dices, Richard, yo ya estoy enfermo, estoy enferma, vas a tener una oportunidad de mejora. Recuerda el arcángel Uriel, cariño, permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Vas a tener una oportunidad de sanar, te están diciendo. Para aquellos que en estos momentos están arrastrando algo negativo, vas a tener una oportunidad de sanar. Pero tienes que tener fe. Fe. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, Arias. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Pregunta lo que quieras, cariño. Siento que es una semana de éxito para ti. Siento que es una semana de sorpresa. Opción uno, opción dos. Ahora, siete segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del carro es un sí. Puede ser que está lidiando con un cáncer. Opción dos. La carta de la fuerza es un sí. Leo, cariño. Una carta corazón de los ángeles guardianes. Arias. Vamos a ver. Una carta de los ángeles guardianes. Cariño. Dice, el mundo, logro, celebración, finalización. Cariño, ten fe. Ten fe, mi querido Arias. ¿Por qué? Porque siento que te viene un regalo. Porque siento que se cierra un ciclo. Se termina un problema. Porque siento que te viene una sorpresa o dinero, cariño. Porque la carta del mundo, si te das cuenta, hay un ángel que está protegiendo al mundo, cariño. Hay un ángel que se sacrifica por este mundo, que muchas veces está corrupto, mi querido Arias. La carta del mundo representa el huevo cósmico. Es como si fuera la lámpara del aladino, cariño. Pide y se te otorgará. Es una semana en la cual tú tienes que hacer oraciones. Haz una oración, Arias. Pide con fe. Humíllate, cariño. Suplica a Dios, a tus arcángeles, a tus guías, que te hagan ese milagro. Porque están gritando que te quieren dar un regalo, Arias. El mundo es suerte. Lo que en este momento te esté martilizando, lo que en este momento, cariño, te esté agobiando. Pide. Pide con fe. Si quieres un cambio en tu pareja, si quieres un cambio en lo que es en el trabajo, si quieres de repente, cariño, empezar desde cero, si quieres hacer un cambio de vida también. Pide, cariño. Es una semana que te quieren entregar algo, corazón. Vamos a ver las características. Es una lectura preciosa, Arias. Es una lectura que te está recordando que no todo está perdido. que te está recordando, cariño, que vas a tener una oportunidad, que la suerte te acompaña, que ese hombre, esa mujer puede cambiar, que tus hijos pueden cambiar, que puedes llegar lejos, te dice. Pero tienes que pedir, cuando tú termines de ver esta lectura, cariño, mete a tu habitación, haz una oración, pide. Toda esta semana, reza, ora, Arias, para que te lo entreguen. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, las características, mi querido Arias. Me sale la carta de la sacerdotisa. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o simplemente estás sintiendo la energía de tus padres, cariño, o tus padres necesitan de ti, mi querido Arias. Si son tus padres, cariño, eran personas o son personas que le gustaba utilizar muchas joyas, alhajas, como se dice. Le gustaba siempre estar muy cuidado y cuidada con su cabello, cariño. Una persona muy espiritual, una persona muy inteligente, muy inteligente. Siempre llevaba algo como una cadenita con una cruz o simplemente un rosario. Le encantaban las perlas también. La carta del tres de espadas, cariño. Si tú estás soñando con tus padres, te quieren proteger de algo. Tienes que hacer caso, cariño. Te van a proteger, te van a avisar. Tienes que estar atento, atenta, mi querido Arias. Puede ser que muchos de ustedes también están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, perdón, de elemento aire, perdón, Libra, Géminis, Acuario, cariño. Una pregunta, mi querido Arias. ¿Tú estás enfadado con alguno de tus hermanos? Porque me sale la carta del tres de espadas al costado de la carta de la sacerdotisa. A lo mejor, cariño, este familiar quiere que vosotros tengan lo que es una reconciliación. Te quiero, cariño. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón, mi querido Arias. Algo bueno viene en tu vida. Amigo bueno, ya. ¡Gracias!